Estamos en Telam para participar de la lucha de los trabajadores, resistiendo todos aquí juntos en un abrazo. En el Día del Periodista es un honor estar aquí participando. Bueno, hoy es un Día del Periodista, donde nos encuentra luchando en las calles. Acá estamos en las puertas de Telam a 96 días de lucha. Fue un acto interesante, sobre todo por la unidad que se pudo construir, desde los medios cooperativos, los medios públicos, los medios privados, en un contexto creo muy preocupante. Estamos todos realmente viendo qué va a pasar el 12 de junio. Cuando se habla de disolución nacional, ahí estamos los medios cooperativos como para poder informar, para dar batalla. Hoy se ratificó que es donde existe hoy la libertad de expresión, porque los medios comerciales están siendo, bueno, muchos operando con sus líneas editoriales, algunos para acomodarse a esta etapa de gobierno cipallo, vendepatria, antiargentino. Los medios públicos están siendo atacados. Vemos acá Telam vallado, que es un desastre. Así que hay una responsabilidad histórica creo de nuestro sector, todo lo que estamos armando la Confederación de Medios Cooperativos para poder plantear la verdad en un momento de tanta mentira. Celebramos la dignidad de la profesión, el poder ejercer y poder luchar por trabajar con libertad, porque tenemos el compromiso de ser los ojos que van a llevar esa realidad a las casas de todos los hombres y mujeres de la Argentina en cuanto nos dejen trabajar en los medios públicos. Telam, Radio Nacional y Televisión Pública, tienen un valor fundamental, que es el compromiso plural, realmente plural, diverso y federal. Es un compromiso de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. La historia vuelve a repetirse, en el 2016, 3.700 trabajadores de prensa en la calle. 3.700, y la historia vuelve a repetirse, hoy los medios públicos y los medios privados seguimos padeciendo las políticas económicas. Cada vez tenemos más o menos espacios donde ejercer una forma crítica del periodismo, de una forma independiente, federal, inclusiva, y generar lugares donde se pueda crear formas de investigación, formas de denunciar, formas de contar, que no estén dependiendo de centros de poderes muy importantes. La segunda lucha que compartimos con Telam, estos tipos la quieren aniquilar porque está en el índex de la embajada de Estados Unidos. Los compañeros se olvidan de Estados Unidos, creen que es un problema de Macri, un problema de Milley, no. Es Estados Unidos siempre, no hay otro. Y Gran Bretaña que pone un poco también, Israel que pone otro poco, bueno. Esa entente quiere que Argentina quede de este lado. ¿Cómo se da la batalla cultural frente a este modelo? Bueno, creo que eso se construye todos los días, que en este momento en el que la gente parece apática ante dar ciertas discusiones, hay que mostrarle que hay un pueblo resistiendo, hay que mostrarle cuál es la identidad de nuestro pueblo. Se resiste en modo colectivo sabiendo que no estás solo. Entonces ahí sí podés salir a pelear y a proteger tu actividad. Estamos todos amenazados, todas las profesiones amenazadas. La cultura les resulta peligrosa históricamente a la ultraderecha, a la derecha, al neoliberalismo, le ha sido siempre un elemento peligroso. Unidad de los trabajadores, a la derecha, 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 a la derecha.